Grupo Oro presentan el día al tener a los niños ahí, creo que será mucho más conveniente esperar a ver cómo evoluciona todo esto en el contexto nacional, en el contexto local, y entonces estaremos renovando en esta, en este tema, pues las actividades para los niños de Puebla. Le hemos estado consultando prácticamente diario al secretario de salud, y él es el que nos ha ido orientando en no suspenderlo, de hecho, él me decía que lo mantuviéramos las actividades, sin embargo, al observar cómo está ocurriendo, creo que es mucho más conveniente que todo el tema de los niños que hay, que ha organizado el día municipal, pues se mantenga en stand-by hasta que definitivamente veamos cómo evoluciona, afortunadamente son talleres, son actividades que están todas bajo nuestro control, y eso nos permitirá que en el momento mucho más oportuno se reanuden y por lo pronto estemos tomando algunas medidas de carácter preventivo. Esto fue una producción de Grupo Oro. Gracias. 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 Gracias.